2. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 7. 8. 8. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 17. 16. 16. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 10 y 11 10 y 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 20 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 21 21 22 23 23 23 25 25 23 21 25 25 25 25 ¡Toma! 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 ¡Toma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Fuerte! ¡Espacio! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Vamos! 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 ¡Sacalo! ¡Si! ¡¿Quién es este?! ¡Eh, chavo! Experimental es un gol de mitad de cancha. ¿Vos vienes a ver? ¿Qué tal está el ejercicio? Hoy viste a Quiero Martín Amparo. ¿Quién ha metido un gol de mitad de cancha? Experimental. Ah, ¿San Martín? Un poquito más. Santi, alto Santi. Es como no le... Es como quita a Ronaldo alto. Hace un gol ya, no tiene una semana. Y en el 3. Sí, antes tenía Ronaldo. ¡Oh, Santi! ¡No! 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 ¡Chey! Recuerda, recuerda, 那canzaIndaeño de Valdez Mujerism. ¡Oh, mi amor, mi amor! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No, no por favor! ¡Oh, suerte, no por favor! ¡¿No, no por favor? ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.